Un enorme incendio arde en varios pantanos y parques nacionales de Brasil, despidiendo una nube de humo negro tan espesa que oculta el sol. Unas 1,5 millones de hectáreas están incendiándose en la región de Pantanal desde agosto, según cálculos preliminares de la Universidad Federal de Río de Janeiro, basados en imágenes satelitales. El área es comparable a la que está siendo afectada actualmente por las llamas en California y es mucho mayor al récord anterior, registrado en la temporada de incendios de 2005. Bomberos, soldados y voluntarios, han estado tratando de rescatar jaguares y otros animales que están amenazados por las llamas, agravadas por la peor sequía en 47 años, fuertes vientos y temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En el Pantanal viven miles de especies de plantas y animales, incluyendo 159 mamíferos y abundan los jaguares, según la Organización Ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza. Unos 200 jaguares en el área ya han resultado lesionados, han muerto o han tenido que huir de sus territorios debido a los incendios, según Pantera, un organización internacional de conservación de felinos silvestres. Los bomberos y el Ministerio Ambiental de Mato Grosso han creado un centro para animales rescatados. Aunque se considera que la mayor parte de los incendios en la región de la Amazonía hacia el norte se deben a la tal ilegal, la minería y las operaciones agrícolas, un portavoz de los bomberos del estado de Mato Grosso dijo que una de las causas de los incendios de este año en el Pantanal es la práctica de quemar raíces para generar humo y obligar a las abejas silvestres a salir de sus colmenas para luego extraer la miel. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press. Gracias por ver el video.